Y ahora os voy a explicar los cambios que he notado a mejor, a muchísimo mejor, a positivo Después de empezar con este tipo de estilo de vida y al retirarme la medicación En relación al cansancio, el dormir mal y todo esto que os he explicado Eso totalmente cambió a raíz de ya empezar el real food y la paliodieta Simplemente ya con cambiar la alimentación yo empecé a notar cambios muy rápido Muy rápido, sí que es verdad que para retirar una medicación tiene que pasar un proceso más largo Por lo menos yo estuve un año y medio o así haciendo este tipo de alimentación y este estilo de vida Pero con medicación Y bueno, este tema también tengo pensado hacer otro vídeo porque es interesante Todo mi trayectoria hasta que dejé la medicación Como fue, si me hicieron pruebas, si no, como... Bueno, toda la trayectoria, eso también tengo pensado hacerlo Bueno, que me voy por las ramas y no Pues eso, cambio radicalmente Yo a partir de ahí, de empezar este estilo de vida y hacer ejercicio, comer bien Y basándome en esta alimentación Yo ahora me levanto sin... vamos, no me cuesta nada levantarme Yo me levanto súper descansada Tengo energía de sobras Haga lo que haga Así que es verdad que hay días que puedes estar más cansado, lógicamente Pero siento muchísima más energía Siento que... bueno, dormir, duermo, genial O sea, yo... sí que es verdad que esto es un cambio que dije Dios mío, gracias porque es que lo necesitaba Necesitaba dormir bien, yo ahora me acuesto Y bueno, quizá leo un ratito Hay días que leo, hay días que no Pero es tumbarme en la cama Y os aseguro que en un minuto Bueno, no sé porque no lo calculo exactamente Pero en pocos minutos O incluso... eso, un minutito, un poco más Yo estoy dormida O sea, es que no me cuesta nada dormirme Sí que es verdad que algún día puntual te puede pasar, sí Pero os juro que el 90% yo duermo genial O sea, me duermo y no me entero de nada Hasta que me levanto por la mañana y me suena la alarma ¿Y eso qué hace? Eso hace que tú al día siguiente Que es súper importante el dormir bien Tú al día siguiente estés bien Estés al 100%, estés descansado Estés con energía, estés de buen humor Y tengas pues eso Pues tengas fuerzas y ganas de empezar Y de seguir todo el día con esa energía y con esa fuerza Respecto a mi piel Desde que empecé a comer así Claro, bebo muchísima más agua Como un montón de fruta Ahora como fruta diariamente No puede pasar un día que yo no coma fruta Es que es imposible O sea, es que me apetece y lo disfruto Entonces, pensar que, claro Introduzco muchos más líquidos Verduras como cada día también Me cuido un poquito más la piel Con mis cremas, mis cosas Y eso, os juro que lo he notado muchísimo Pero muchísimo Tengo la piel mucho más lisita Sin acné Porque es verdad Eso no lo he comentado antes en la piel Pero es verdad que antes me salían Normalmente cuando me iba a venir la reyla Y tenía cambios hormonales Esta zona de aquí Era, bueno, eran cráteres Era, aparte de estos granos Que te salen internos Que duelen muchísimo Me salían un montón por esta zona Que sí, que eran cambios hormonales Pero, pero tener en cuenta Que si yo ahora Ya no me salen Es por algo Porque mis cambios hormonales Siguen estando Cuando me va a venir la regla Pero al cambiar la alimentación Me han desaparecido O sea, ya no me salen Me puede salir un granito aquí Otro aquí Cuando me va a venir Pero es que para nada No tiene nada que ver Con lo que me salía antes Para nada Respecto a los dolores de músculos Y articulaciones No he vuelto a tener más No he vuelto a tener ningún tipo de dolor Ni de músculo Ni de hueso Ni de articulaciones Nada, absolutamente Sí que es verdad que Por ejemplo Si cojo mucho peso O algo así Quizá la articulación de las muñecas Me puede molestar un poco Pero os juro que para nada O sea, no tiene nada que ver Nada No tengo ningún tipo de dolor de espalda Ningún tipo Que antes también tenía Ningún tipo de dolor de espalda Ni con fracturas Ni dolores Ni molestias Nada Y esto se debe también Aparte de la alimentación A, bueno Al realizar ejercicio A moverme A, bueno A estar activa ¿No? Todo el día Eso es muy importante El movimiento y el ejercicio Es algo que el ser humano necesita Lo ha hecho siempre Antes La cosa es que antes El ser humano se movía Por necesidad Porque Si no se movía Si no corría Si no No se buscaba la vida No comía Porque Se tenían que cazar Para comer Y si no era para eso Era porque tenían que correr Porque si no se lo comían a él Era así Entonces antes se movía Te movías por necesidad Y ahora Eso se ha perdido Entonces Nos Tendemos a acomodarnos Y no Esa necesidad Está ahí Tu cuerpo necesita De ese movimiento Necesita estar activo Necesita Moverse Necesita Pues agilidad Necesita fuerza Necesita que tú Trabajes eso Porque si no Te atrofias Y es eso O sea Una persona sedentaria Jamás puede ser una persona sana Por mucha alimentación Que tú tengas Saludable Y bueno Seas lo más saludable posible Comiendo Si tú no realizas ejercicio Y no te mueves Mal vamos Porque no Porque Es que eso Eso complementa No puedes comer súper bien Y no moverte No Eso no funciona así Tienes que realizar Las dos cosas ¿Vale? Respecto a mi sistema inmune También Un cambio Increíble Aparte de que yo ya He dejado la medicación Incluso cuando ya la tomo Cuando la tomaba aún Y ya empecé con este tipo de alimentación Me cambió totalmente Por completo Yo ya No me resfrío Quizá bueno Lógicamente Quizá me resfrío Pues una vez al año Además yo trabajo con niños Y ahí hay muchísimos virus Pero Quizá me resfrío una vez al año Yo antes me resfriaba Estaba mala casi todo el año Los dolores de cabeza Han desaparecido Yo no tomo dolores de cabeza Hace Pues Os juro que no exagero Años Es que no me acuerdo ni de qué es O sea Es que es muy fuerte Parece mentira Y os juro que no os estoy engañando Porque Vamos Que gano yo con eso ¿No? Yo os explico una experiencia Y intento ayudar a la gente Para que veáis que es que Es verdad O sea Que es que todo este Este rollazo que os estoy metiendo Sirve de algo No me lo estoy inventando ¿Vale? Y hay muchísima gente que lo ha hecho Y le ha pasado lo mismo Entonces Yo esto lo explico Y lo transmito Para ayudar a la gente Que es lo que es Es mi intención Con este canal Ya por ejemplo Eso Gastroenteritis También súper poco O sea Quizá una o dos veces al año Porque es eso Cuando empiezo el curso Con los niños Pues es como que otra vez Mi cuerpo se tiene que acostumbrar A esos virus Y quizá sí que cojo Pero Después ya durante el año Súper bien Cosa que antes Era horrible Era Era Bueno Era Cada mes Incluso Y Y bueno Y el malestar este Respecto al malestar De mi intestino La hinchazón La pesadez Los gases y tal Desaparecieron por completo Sí que es verdad Que a lo mejor algún día Pues sí que puedo tener Algunos gases Pero ha sido Porque a lo mejor He comido legumbres Por ejemplo lentejas Que es verdad Que me dan mucho gas O tipo coliflor Col Cosas así que Es lógico Porque producen gases Pero nada exagerado Eso de estar cada día Con la hinchazón Y esto Para nada O sea Jamás Yo ahora siento Mi intestino aliviado Siento mi intestino ¿Cómo deciros? Bueno Bien No siento ninguna molestia No siento ninguna Algo que me haga estar mal ¿No? Sí que es verdad Vuelvo a puntualizar Que puede ser Que hayan días puntuales Que por aquello que hayas comido Pues te pueda pasar O que te venga la regla Y tengas más gases Puede pasar perfectamente Pero es verdad Que Ni punto de comparación Para nada Yo ahora me encuentro genial Siento mi intestino Súper 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 Bien Y eso es otro De los cambios Que me ha hecho Bueno A raíz de eso Como he comentado antes Gracias a mi bienestar General Ya mi estado emocional Es mucho más bueno O sea Yo ahora Bueno No tenía esos cambios de humor Horribles Estoy más alegre Estoy más contenta Me siento Me siento bien conmigo misma Al estar bien Tengo Al tener energía Es que todo si veis Está como relacionado Está todo Como que Todo se complementa Es decir Si tú estás bien Te sientes bien No tienes molestias Haces ejercicio Tienes energía Tienes fuerza Pues como vas a estar Tu estado emocional Y psíquico Va a estar guay Va a estar perfecto Entonces pues eso es lo que también hace Eso es otro cambio Que es verdad que He notado muchísimo en mí Me siento súper bien Estoy más feliz Estoy más contenta No tiendo a ese A esos estados de bajón De tristeza También Quiero decir Que yo soy persona Y tengo momentos Pues eso En que lloro En que río En que grito En que me enfado Como es normal Como todas las personas Pero es verdad que No No tengo esa tendencia Como más depresiva Eso ya ha desaparecido Eso yo ya No A no ser que me pase algo Y tenga motivos Pues Que es lo más normal Porque tenemos emociones Y tenemos sentimientos Pero no, no Ya os digo En eso lo he notado muchísimo Estoy Bueno Estoy feliz conmigo misma Así que nada Espero que os haya podido Ayudar un poquito Si os habéis sentido Identificados Os pasan las mismas cosas O cosas parecidas Que sepáis Que eso se puede cambiar Con un buen estilo de vida Una alimentación saludable Ejercicio Movimiento Y un buen estado Emocional y psíquico Yo os animo A pues eso Vuelvo a repetirlo Que todo el mundo puede Yo he podido Y si Si las personas pueden hacerlo ¿Por qué no vosotros? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no tú? Porque es que Con fuerza Voluntad Constancia Y ganas De querer estar bien Ganas de mejorar tu salud Ganas de sentirte bien Y de poder Levantarte cada día Y decir A por ello A por lo que sea Puedo con todo Todo el mundo Todo el mundo puede hacerlo Todo el mundo Pero tenéis que tener En cuenta De que esto no es fácil Es muy fácil Lo que os estoy contando Pero a mí me ha costado Mi tiempo Entonces bueno Paciencia Ganas Fuerza Si estáis en esta misma situación Y queréis cambiarlo Hacerlo Por favor Hacerlo Porque es que Merece la pena Es vuestra vida Todos los cambios que hagáis Van a ser A mejor ¿Para qué? Para que tú estés bien Para que tú estés bien Tanto física Como psicológicamente Y eso lo cambia todo Podéis cambiar Todo alrededor vuestro Porque a mí me cambió Es que me cambió la vida Pues eso Con esto os quiero decir Que cualquier persona puede Adelante Mucho ánimo Mucha fuerza Yo estoy aquí Para lo que necesitéis Si me queréis preguntar algo Dejármelo en comentarios También podéis seguirme En mi Instagram Que os lo dejo por aquí Arroba El mundo de Drida Que por ahí también podéis preguntarme Y contactar conmigo También por ahí estoy más activa Cuelgo más cositas También doy mucha información Sobre estos temas Así que me podéis seguir Por ahí también Y nada más Nada más que deciros Espero pues eso Poder veros Más a menudo por aquí Muchísimas gracias A todos los que me seguís Y hacéis que este canal Cada día vaya mejor Y cada día vaya más Estoy súper contenta De poder ayudaros Y nada más Pues Hasta el próximo vídeo Y que tengáis Un muy buen fin de semana Hasta la próxima